Después del éxito de SpaceX de llevar a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional, ahora el siguiente paso de la compañía de Elon Musk es incursionar en la milicia. SpaceX firmó un contrato con el Pentágono para construir un cohete militar que servirá para hacer entregas de armas a cualquier lugar del mundo o en el espacio. El objetivo final es que el cohete pueda ser lanzado al espacio y realizar entregas de hasta 80 toneladas de cargamento y armamento a cualquier lugar del mundo en tan solo una hora. En contraste, esto sería realizar entregas de armamento 15 veces más rápido que cualquier aeronave existente en la actualidad, como el USC-17 Globemaster, pero al tope de su capacidad. El contrato entre SpaceX y el Pentágono deja en claro el gran interés de Elon Musk por los contratos militares. De hecho, la SpaceX recientemente ganó un contrato con la Agencia de Desarrollo Espacial para la fabricación de cuatro satélites de rastreo de misiles. A su vez, esta estrategia en el manejo de SpaceX contrasta mucho con lo propuesto por Musk en 2017. Cohetes para transporte de pasajeros lanzados al espacio y posteriormente aterrizados en puntos cercanos a sus destinos. En este caso, es el mismo concepto pero con armas. Musk es coloquialmente conocido como el Tony Stark de la vida real y en esta ocasión parece estar más cerca que nunca del pasado armamentista de Iron Man. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. Otro posible plan militar de Elon sería el siguiente. En plena carrera armamentística con Rusia y China, Estados Unidos podría volver a establecer su superioridad en el bombardeo estratégico con una versión militar del Starship de Elon Musk. Estados Unidos se está quedando detrás de China y Rusia en la nueva carrera de armas nucleares hipersónicas. El Pentágono debe decidir si sigue continuar esta senda o intentar algo completamente diferente que les volvería a poner a años luz de distancia de sus enemigos. Encargar a SpaceX una versión militar del Starship, un bombardero orbital capaz de lanzar ataques imparables a velocidad hipersónica. Técnicamente es más que posible pero está por ver si Elon Musk daría el salto a la industria militar o no. Aunque SpaceX ya tiene al Pentágono como cliente, no es para misiones de carácter ofensivo, que sepamos. Teóricamente usar un Starship como bombardero nuclear iría en contra del Tratado del Espacio Exterior firmado por la Unión Soviética y los Estados Unidos el 27 de enero de 1967. Entre otras cosas, el tratado prohíbe el uso del espacio para la colocación de armas de destrucción masiva. La realidad es que los planeadores hipersónicos chinos y rusos son capaces de mantenerse en el espacio durante días antes de abalanzarse sobre un blanco cuando su gobierno dé la orden. Ninguno de estos lanzamientos tendría posibilidad alguna de intercepción por parte de su enemigo. Las armas hipersónicas son, de forma efectiva, la militarización pura y dura del espacio. No son bases permanentes cargadas de misiles nucleares listos para impactar contra cualquier punto del planeta en cuestión de segundos, pero el efecto es el mismo. Durante los días que pueden estar dando vueltas a la Tierra son armas de destrucción masiva listas para evaporar una ciudad en segundos. Esa sería la lógica americana para militarizar el Starship como bombardero hipersónico nuclear. No son permanentes pero podrían permanecer en órbita para bombardear cualquier objetivo de forma casi instantánea. Desde el punto de vista tecnológico es perfectamente factible y relativamente sencillo de implementar y con más de 100 toneladas de capacidad de carga el Starship va sobrado para llevar cualquier tipo de armamento y forrar China o Rusia de explosiones nucleares en un Santiamén. Estaría por ver si Elon Musk está por la labor, claro. Según él quiere colonizar Marte para evitar la extinción de la humanidad en caso de un evento apocalíptico. Permitir que el Starship tuviera fines militares más allá del transporte de tropas o suministros iría directamente en contra de su supuesta misión. Por otra parte, la cruda realidad es que esta carrera de nuevas armas hipersónicas es una tontería de dimensiones galácticas. Parece diseñada para alimentar los complejos armamentísticos de todas estas potencias porque no aguanta el más básico de los análisis lógicos. Basta con analizar los sistemas de defensa americanos, los más avanzados del planeta, contra los misiles balísticos nucleares convencionales. Es verdad que estos últimos pueden ser neutralizados, aunque por ahora solo han podido probar estos sistemas en escenarios preparados. Pero la realidad es que el limitado número de baterías de intercepción de ICBMs de los Estados Unidos haría inútil cualquier intento de defensa contra las más de 1.189 cabezas nucleares rusas listas para su lanzamiento inmediato. De hecho, es que aunque las baterías de defensa americanas tuvieran una efectividad del 100%, su número es tan limitado que solo podrían neutralizar un ridículo porcentaje de un ataque total ruso, un 2% según algunas estimaciones. Y aunque China cuenta con muchas menos cabezas, más de 300 en aumento, el sistema de intercepción americano tampoco valdría para nada ante una lluvia de ojivas nucleares. Y sí, es cierto que la efectividad de los sistemas de defensa actuales se reduce a cero con las armas hipersónicas, pero la posibilidad de supervivencia de la humanidad en caso de una guerra nuclear con ICBMs convencionales también es cero. En el mejor de los casos, todo es un teatro para alimentar la industria militar que, por un fallo humano o un gatillo fácil en un momento de tensión, puede acabar con la humanidad. Algunos argumentan que con armas hipersónicas de reentrada o de crucero, China o Rusia podrían lanzar un ataque selectivo e imposible de evitar contra algún punto estratégico como la flota americana en el Pacífico o Taiwán. Pero al final, este ataque ocasionaría una respuesta nuclear de los americanos inevitablemente, destruyendo la flota rusa del Ártico, la ciudad de Pekín o la presa de las tres gargantas. Y a su vez, esta respuesta volvería a ponernos en el escenario de una guerra termonuclear mundial. Estaríamos en las mismas. Quizás lo que deberían hacer nuestros dirigentes es empezar a hablar sobre cómo reconvertir estas industrias de suma a cero y reutilizar todos los trillones de dólares invertidos en asegurar la destrucción mutua asegurada. Quizás en un programa internacional drástico para poner la fusión nuclear en marcha, acabar con el cambio climático, como por cierto recomienda el Pentágono, preparar la infraestructura eléctrica e informática contra una tormenta solar masiva, controlar la posibilidad de una erupción de un supervolcán y defendernos contra posibles asteroides apocalípticos. No es un tema de izquierdas o de derechas, o de pacifismo y ecologismo. Cualquiera con dos dedos de frente debería concluir que la estabilidad y la paz planetaria es necesaria para que los humanos podamos seguir viviendo en paz. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Gracias por ver el vídeo.